Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro partido de PvP, soy Ball75 y bueno, vamos con la promo y con nuestro décimo partido, vamos allá Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh, sin riesgo de van 100% seguras y las recibáis al momento podéis contar con Hamsoling, que os ofrece cuentas desde 4000 dreamers hasta 7500 dreamers con un montón de tickets por precios muy asequibles tenéis el contacto para su whatsapp justo debajo, así como su discord personal ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van, le contactáis, le decís que vais de mi parte y a disfrutar de vuestra cuenta fresh Bueno, pues tenemos a Falken Falken, me suena mucho el físico, Falken, Falken Falken, de que me suena, o que es un nick muy usado o algo, no sé A ver, eh, Mewlet, Mixta, no sé qué me distinto Tocan un poquito las narices ahí, el radunga, el toram Bueno, vamos a... Un poquito ahí la narices Vale, vamos con Nita Y con Nita... Con Nita, pero con Aoi lo voy a tener complicado, porque me va a deshacer, efectivamente Si tuviera Renegade y pasara, podría hacer algo con Nita No he tenido Renegade, por favor, es pase a mi, vale, ok Pase para mi, ok Y... Y... Bueno, bueno, Nita ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, creo que me la va a adivinar, eh Va a hacer bloqueo, que esencial Ha hecho el otro, 7,27 contra 7,29 Para que veáis como la barra se infla tanto con solo 2.000 de diferencia, ¿no? Es lo que yo creo que aquí está muy mal calculado, el porcentaje de barras, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No hemos puesto el juego! ¡No se pita! ¡Hasta la voy a hacer! ¡Vamos, que te has quedado sin torran ya, amigo! ¡Te has quedado sin defensa! ¡No se pate aquí! ¡Ya no tienes con quien bloquear! ¡Cantar Tornaid y Dribble, no! Ya no tienes con quien bloquear, eh, 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 ¿y en Misugi qué? Se ha pasado, venga, venga. Ya has pasado por largo del triunfo, eh. Esa, 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 esa. Tiene estamina. Todo con el bloqueo, tío, lo tapa todo con el bloqueo. Es que es de risa, eh, es que es de risa, eh. Lo tapa absolutamente todo con el bloqueo, tío. Es de risa. Es de risa, lo tapa todo, todo, todo con el bloqueo. No tengo esta misma, es que me quema mucho, tío. Vamos, 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 vamos. No tengo esta misma. Es que me quema mucho. Ah, hay otro bot. De 160 contra el tenis de 178. Se maturó como el extremador. Y meto bot. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios. Eh, bueno, ya no voy a hacer nada. Estos acaban de aquí. Joder, tiraba todo, todo el bloqueo, lo tapaba todo, todo con el bloqueo. Todo con el bloqueo. Bueno, no la puedo cortar. Bien, esto está... Esto salvo cosas raras, está hecho. Hay que tirar fútbol extremo. Vamos a tirarle la defensa técnica. Ok, miramos... Miramos más cerquita de Platinum 2, gente. Vale, bueno, duro, duro. Voy a tirar la pared, no voy a pasar, obviamente. Porque adivina, adivínate. La va a quitar con el bloqueo. Me la quita que todo con el bloqueo, tío. Es que es súper gracioso. Es que es súper gracioso, eh. No pasa nada. Te la quita con el bloqueo. A ver si puedo quitarle... Si puedo pasar a la redonda, claro. No pasa nada. Niña, no pasa nada. ¡Vamos a할 ¡Vamos! ¡W-Assist, Fugmetal Phantom! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echo el remate normal sin usar el atajo! ¡Madre mía! ¡El Müller y el RNG! ¡El Müller y el RNG, gente! No, vamos a poner el pase con... ...Con Machu. Cómo. ...Vamos! ¡Los detenemos! ¡Vamos! Tengo el tercer tránsito. ¡Vamos! ¿La volverá a tapar el nivel de recente? Estos partidos me hacen gracia a veces, creo que tienen algún Shalina en un equipo full. Ahora si, joder, y con la barra en contra. Es que, está el juego como está, eh. Bueno, viene el 33, vamos a hacerle algo, a ese Subasa Imposible no le quito. ¡Suscríbete al fútbol! ¡Suscríbete al fútbol! ¡Suscríbete al fútbol! ¡Suscríbete al fútbol! ¡Se me cuidan! Y no vemos con más contenido del Captain Subasa. No subo, eh. Creo que no subo. Creo que me quedo ahí justito. Quiero verlo. Quiero verlo. Creo que me quedo justo justo. Así que... Vamos a ver. No subo, creo. No, no. Me queda todavía mucho nivel. Bueno dicho, gente. Dos partidos, dos victorias más para subir a Platino 2. Se me cuidan. Nos vemos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!